Cuando yo hice estos juegos de ajedrez, ustedes saben, algunos y otros no, yo también escribo, no te había visto, no sé si porque sos negro o porque estás vestida de negro, pero en la oscuridad no te había visto. Yo escribo, digamos, tanto prosa como poesía de este tipo de cosas, cauchesca, ¿no? Y entonces se me ocurrió escribir, para explicarle a ustedes, quién puse yo como personaje, como pieza del juego de ajedrez. Y por lo general yo trabajo en décimas, pero este, como el ajedrez se basa en el número ocho, se me ocurrió hacerlo en octavillas, es decir, ocho versos, ocho sílabas. Y dice así, se llama Ajedrez Criollo. Les presento muy ufano, mas con toda sencillez, este juego de ajedrez elaborado por mis manos. Es la lucha que Palsano mantenía con el Pampa, y en él se cuenta una estampa de este, mi suelo pampeano. Con arreador en la mano, el estanciero es el rey, y es el que impone la ley para todos sus paisanos. Es señor y soberano de las tierras y el vacaje, y la defiende a coraje con destreza de vaciano. Es su mujer la encargada de los hijos y la casa, trajinándose lo pasa no bien pinta la alborada. Nunca se queja por nada en esa vida zarosa y esa amiga, reina, esposa, por estar enamorada. Son alfiles dos paisanos, que con su gran corazón defienden en la ocasión los valores del cristiano. Con la daga en una mano, preparado para la pelea, en la otra le flamea su poncho pan paraucano. Moro, gateado o overo, no importa de qué color, para el gaucho entendedor su caballo está primero. Pondrá más plata en el apero que la que había en Bolivia, y encillará dando envidia, linda planta de surero. Ombuque sos un bastión en la Pampa solitaria, y sos torre centenaria buscada con devoción. En más de una ocasión, bajo frondoso follaje, albergaste al paisanaje, brindándole el corazón. Es un peón muy ocupado, y bollero diligente, y es el que toda la gente lo busca pa' los mandados. Ya sea hijo o entenado, trabaja más de la cuenta, y de grande se lamenta por no haber nunca jugado. Es rey de fama probada, y respetado en los toldos, creado entre el viento y el polvo de estas pampas desoladas. Tiene por bravo ganada, y no hay nadie que le quite, su condición de cacique, ganada en las maloneadas. El cacique le eligió, y catorce no tenía. Es reina en la toldería porque de golpe creció. Su toldo ella compartió y fue de niña a mujer, y ahora feliz ve crecer los retoños que parió. Pasas toda tu jornada al fil de la toldería, en tu puesto de vigía muy alerta tu mirada. La vista siempre clavada en la distancia y atento, ante el menor movimiento que ocurre en la rastrillada. El indio está seguro, si a caballo está subido, pues de potro lo ha tenido y de a poco lo ha amansado. Lo saca al fin de bocado, nervioso pero obediente, quien el seguro se siente si le corre hasta boleado. Vecino a la toldería, de retorcida figura, te yergues en la llanura con espinosa porfía. Tala, de vos se diría que como el indio sos torre, porque como él en ti corre sangre, guerrera y bravía. Hijo del sol y del viento, nacido entre pastizales, crece sufriendo los males que te propone el desierto. Sos el peón, bravo y despierto, orgulloso de tu raza, la pampa tienes por casa y por techo el cielo abierto. Sos el peón, bravo y despierto.